La Casa de Papel Temporada 4 Aquí Mario comenta ¿Qué tal amantes del cine? Algo tremendo he visto Ayer vi 7 capítulos, 7 episodios Y hoy en la madrugada vi el octavo Realmente esta cuarta temporada Nos manifiesta lo visceral Lo complejo de una relación Entre este equipo de personas que desafían el sistema Pero que al final de cuentas Consiguen a pesar de todas las dificultades Y dificultades, sus metas Es tremendo y yo compararía esta temporada 4 De La Casa de Papel Que a mi juicio Bueno, por el coronavirus Pero es lo mejor que yo he visto en el año Entre películas y series Esto es lo mejor que yo he visto Los arcos dramáticos De los personajes Concuerdan perfectamente con sus actuaciones Con las cosas que ellos hacen Son arcos Que si bien es cierto A veces nos dejan con dudas Cuando tú analizas la personalidad El perfil La parte psicológica Psiquiátrica Algunos Te das cuenta de que si actuarían así Es tremendo Tremendo como en un punto de repente Los twists Los puntos de giro Hacen que las cosas cambien de repente Y todo es muy lógico Y todo es muy bien planeado Muy bien realizado Muy bien Escuché o leí que El día del estreno La señal de Netflix A nivel mundial Se interrumpió Porque era demasiada gente Descargando al mismo tiempo Para ver La Casa de Papel Tremenda serie De verdad Este Yo diría amigos televidentes Que Si usted la vio O la va a ver Véala con calma Disfrútela E incluso podría Yo me atrevo a decir Que la podría ver nuevamente Una o dos veces más Y no le afectaría Para nada No le afectaría para nada No le afectaría para nada Porque Lógicamente La 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 temática De la Casa de Papel Es más que el desafío Al sistema Es mucho más que eso Es Habla de Grandes amores Amores imposibles Momentos muy específicos Para que ocurran las cosas Relaciones De personas Con Vidas destruidas Que se encuentran Y hacen una familia En fin Es algo bien importante Porque A través de Esa serie Podemos Vernos reflejados Al espejo Podemos ver En la figura Por ejemplo Del profesor El profesor Es un sociópata Súper inteligente Muy inteligente Es brillante Pero Tiene momentos De crisis Tokio Tokio También una mujer Súper Inteligente Momentos de crisis O sea Este capítulo Perdón Esta temporada Cuatro Yo la comparo Con la temporada Uno Muy bien Tiene momentos Que te emociona Bastante Que te deja Como al filo De la silla Viendo y diciendo Wow 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 Y wow Véanla Se la recomiendo 100% Yo se la recomiendo Para que la vean Una, dos Y hasta tres veces Pueden verla Porque de verdad Que está Muy, muy buena Lo mejor Que he visto En el 2020 Por ahora Es la casa De papel 4 De Netflix Les saludo A su amigo Y saludo El profesor Mario Rodríguez En Adiós Comienza